Que bueno, pasar la noche solo, dormiendo pésimo en el despacho, en lugar de pasarla con Sandra. Y todo por, por sentir cosas raras, por salir con otra, para sacarme la ella de aquí. ¿Otra vez tú? Quedaron muchas cosas por hablar. Supongo que esta vez te tengo que agradecer porque hayas tocado, ¿no? Esta es mi casa. Y esta es mi cuarto, ¿no? ¿Por qué mandaste a tu amiga La Gorda anoche al bar? Y quiero una explicación concreta, creíble. Porque eso de que querías proteger mi reputación... Eso no te lo creo. Bueno, vamos, dame una explicación. No lo hice por ti. Lo hice por mi amiga. ¿Qué? Francamente tú me importas un cómic, Andrés. Ah. ¿Ahora es la pobre de Sandra? Ah, ahora es la pobre de Sandra. Claro. Sí, entiendo. Se iba a seguir perdiendo, de todas maneras. Tú la citaste para utilizarla. Tú no estás enamorado de ella. Confiésalo. Enamorado no. Pues, tengo razón. Pero Sandra me gusta. Me gusta mucho. Y a ella no le guardo rencor... ...por engañarme haciéndose pasar por la viuda de mi padre. ¿Y por qué a mí sí? ¿Cómo se te ocurre comparar? Contigo tengo un motivo suficiente para... Claro, ya te pusiste así. Siempre te pones así. Es increíble la habilidad que tienes para... ...para tergiversarlo todo, para confundirlo todo. Qué bien te manejas, ¿ah? Puede ser... ...la chiquilla asustada... ...después la chica simpaticísima... ...después la chica superficial... ...o la chica que es capaz de... ...de conmover. Capaz de hacer llorar. ¡Eres la hipócrita más grande del mundo! ¡Eres la hipócrita más grande del mundo! ¡Contesta! Aló. Eres una cínica, Fiorella. ¡Qué buena jugada que me hicieron ayer! Es para ti. ¿Quién es? Ah, no pregunté. Tiene como voz de mujer. ¡Aló! No te quedas callada, mosquita muerta. Ya sé que tú mandaste a la borda. ¿Vas a contestar o no vas a contestar? ¿Podrías preguntar de parte de quién, por favor? Tú me dijiste que no me metiera en tu vida privada. ¿No te acuerdas? ¿Qué hago? ¿Contestas o cuelgo? ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Andrés? Sandra. ¿Puedes quedarte, por favor? Ya me quería importar un momento. Quédate, por favor. Sandra, ¿me esperas un minutito nada más, ah? Aló. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí con ellos? Aló, Andrés. ¿Quién está golpeando las puertas, ah? Hola, buenos días. ¿Qué es aquí? Estoy buscando... ¿A quién? Permiso. Ay, pierdo en esta casa. Nunca la voy a conocer. ¿Y ahora por dónde está el baño? El baño, el baño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué cuerazo, yo no lo había visto. Y me senté en la taza. Y él me estaba mirando. ¡Fiori! Ay. ¡Me muero! ¡Marido! 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 ¿Pero de qué me río si ella siempre termina ganando? ¡Conteste! ¡Aló! Sandra. No te hagas la fónica que te conozco. Pásame con Andrés. Se fue. Pero estaba ahí contigo. Pues ya no está. No te creo. Pásame con él. Y dile que no sea más cobarde de lo que fue ayer. Claro. Se me había olvidado que hubiese estado presa. No seas cínica, Fiorella. Fue por tu culpa. Tuya y de la gorda. Mira, agradece que te salvamos de algo peor. ¿Peor que ir presa? Sí, pues. De caer en los brazos de Andrés. O no te han contado que es un mujerío empedernido. Le gustan todas, para que lo sepas. Mira, estás muy equivocada si crees que te voy a agradecer ese favor. Bueno. Fue con buena intención. Oye, Fiorella. No vas a lograr nada, ¿entiendes? Lo que tenga que pasar entre Andrés y yo, pasará. Por mucho que tú trates de evitarlo. Acuérdate de mí. Ya está decidida. Y si lo consigues, ¿qué hago? ¿Por qué no puedo dejar de sentir esto? ¿Ah? ¿Cómo voy a ser? Si hasta en sueños lo veo. Puede ser. Yo no sé cuándo es ficción, cuándo es realidad, cuándo es fantasía. Un gran abrazo. 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 ¿Me llamaste? Pero, ¿cómo? Me llamaste y vine Pero la puerta sacó un llave Acaba de hacerme entrar No me di cuenta ¿Te hubiera gustado salir anoche conmigo? Sí ¿Por qué no me invitaste? Te invito ahora A mí Ven Buenos días, señora La buscan abajo ¿Quién? El señor administrador Muchas gracias ¡Gracias!